Buenos días con todos. Soy el doctor Andrés Reyes, director del área de cirugía cardíaca de adultos. Bueno, el servicio de cirugía cardíaca no está ajeno a esta pandemia. Obviamente no puede estar ajeno a algo que es un determinante, todo un cambio en el sistema de salud a nivel mundial. Y el servicio ha estado reuniéndose para el conocimiento de ustedes, para contemplar todo, estar a acuerdo con los cambios y ver cuál va a ser su comportamiento futuro. El día de hoy el doctor Víctor Roble Velarde, cirujano cardiovascular conocido por todos ustedes, con más de 20 años de experiencia como cirujano cardíaco y un médico de permanente actualización con viajes al extranjero, visitas de alimentos especializados, nos va a presentar qué es lo que ha hecho el servicio de cirugía cardíaca de adultos durante este tema de la pandemia de COVID-19. Cómo se está trabajando, qué se está viendo, qué se está proyectando. Me complace presentar al doctor Robles para esta exposición. Gracias. Sí, buenos días. Soy el doctor Víctor Robles, integrante del servicio de cardiovascular del INCOR. Agradezco primero la invitación al cuerpo médico. Agradezco a todos los asistentes, a todos los que están conectados en este momento para recibir una pequeña actualización sobre la cirugía cardíaca de adultos en la pandemia COVID-19. Antes que todo, yo quisiera rendir un homenaje a todos los médicos, nuestros colegas, que han fallecido en el transcurso de estos días, trabajando, luchando por combatir esta enfermedad que aún tiene rasgos desconocidos de una evolución tórpida y en algunos casos que lleva a la muerte. Esta es una actualización que le he hecho hoy día a las 6 de la mañana. Según el cuerpo, el colegio médico, hay 36 colegas que han fallecido, han perdido la vida. Yo quisiera rendir un pequeño homenaje a ellos antes de empezar la charla. Y como dice aquí el lema, cuando un médico muere, nunca muere. Es algo que quería empezar nuestra conversación. Bueno, ahora sí, integrándonos a la charla de sí de hoy día, vamos a hacer una revisión de las principales actualizaciones, las publicaciones internacionales que se están dando continuamente. Puede ser que hoy día aparezca una nueva actualización que quede las publicadas obsoletas, porque esta es una enfermedad que recién se está conociendo la fisiopatología. En este caso hay una revisión realizada por la Sociedad de Cirujanos Toráxicos, la STS, publicada hace pocos días, en el cual junto con la CDC y el Colegio de Americanos Cirujanos, recomiendan algo importante, lo primario de esta charla, que se recomienda reducir o detener los casos selectivos quirúrgicos e implementar precauciones generales para esto. Entonces, a base de eso se realiza la mayoría de indicaciones médicas y quirúrgicas. Las sociedades cirujanos torácicos y las sociedades cirujanos vasculares publicaron ciertas sugerencias, las cuales incluyen lo siguiente. Un cuadro dice que hay que tratar a todos los pacientes como sospechosos, todos los pacientes que ingresan a un hospital son sospechosos de ser portadores del COVID-19, por lo tanto, hay que realizar las pruebas correspondientes, el uso de los protectores personales y las precauciones en sí. Dos, hay que evitar todo procedimiento que genera aerosoles, porque eso es la vía de contagio, la vía de contagio es la vía aérea. Entonces, todo procedimiento que genera aerosoles, tratar de eliminarlos. Dos, y tres, hay que entrenar continuamente el equipo. ¿Para qué? Para que este equipo tenga competencias apropiadas y evite el contagio del grupo y del paciente. Entonces, como les dije a un inicio, hay que considerar el manejo no quirúrgico siempre que sea posible. Siempre que nosotros podamos evitar la cirugía en un paciente, hay que hacerlo. Las pruebas de diagnóstico del COVID-19, hay que hacerlo lo más cerca en los pacientes en el cual se ha planificado cirugía, lo más cerca al acto quirúrgico. Recombinan que sea menos de 24 horas, de 48 horas. Si es menos, es mejor, porque en ese lapso podemos detectar el paciente que es positivo. Evitar todos los procedimientos quirúrgicos de emergencia durante las horas de descanso. ¿Por qué? Porque en esas horas de descanso podemos tener falta de recursos, tanto de personal como recursos materiales. Nuevamente se insiste que todos los procedimientos que genera aerosoles en pacientes sospechosos, confirmados, hay que actuar con las precauciones debidas. Uso de máscaras N95 o superiores, protección ocular, bata y guantes. O si se puede, en los casos de cirugía que nosotros vamos a realizar, un respirador purificador de aire motorizado, como les voy a mostrar una foto del cual. Los procedimientos que generan aerosoles son todos aquellos en el cual se ve involucrada la vía aérea. La intubación, la extubación, la ventilación con máscaras, ventilación invasiva, las succiones, las nebulizaciones, las broncoscopías. Y también todos aquellos procedimientos que incluyen la cavidad pleural y toráxica, las inserciones de sondas toráxicas, las toragotomías y todo procedimiento pleural. La electrocauterización de sangre y de fluidos corpolares. También se ha visto que genera aerosoles que contienen el virus en el cual, los estudios endoscópicos. Otro punto es aplazar todos los estudios cardiovasculares no urgentes. Si podemos diferir un estudio, ejemplo, una ecocardiografía, una prueba de esfuerzo, para después es lo mejor. Distinguir del paciente que es portador de un COVID y de otras infecciones respiratorias, en el momento es difícil. Por eso que todos los pacientes deben ser estudiados y no solo los pacientes que tienen la prueba confirmada. Por lo tanto, bajo esos principios, se hacen ciertas recomendaciones del manejo quirúrgico. Uno, el paciente tiene que ir directamente a sala de operaciones. Hay lugares donde hay estaciones previas. En este caso, no. El paciente va directamente a sala para evitar la exposición del personal y de otros pacientes y así excluir el contagio. Las salas de operaciones deben mantener una presión positiva. Pero las salas que circundan a ella deben tener, por ejemplo, presiones negativas a menos 2.5 presiones atmosféricas y mayor de 12 recambios de aire por hora, cosa que en nuestra institución no lo tenemos, ¿no? Pero sería bueno en una forma adaptarlo. Todo el personal que ingresa a sala de operaciones debe mantener precauciones que incluyan respiradores N95 superiores, protección ocular, bate y guantes. ¿Por qué? Porque la cantidad de pruebas negativas al momento superan al 30% y hay reportes que lo dicen que hasta un 50% pueden ser falsos negativos. Si utilizamos un equipo, un par, como alternativo a un respirador N95 y protección ocular, estos dispositivos pueden alterar un poco la claridad de las lupas quirúrgicas, en nuestros casos, y la posición de las luces, como si es frontoluz, las sialíticas. Es también recomendable que haya un asistente, el cual nos ayude a ponernos y quitarnos los equipos de protección personal, porque es el momento del retiro de estos equipos que ocurre el contagio al personal médico. Por la falta de entrenamiento podemos autocontagiarnos, limitar la entrada y salida al quirófano, mantener puertas cerradas, etc. Este es un equipo de protección personal, el cual es el par, el cual incluye una máscara total. El médico respira por medio de un conducto posterior, el cual el aire es filtrado. Acá podemos colocarle las lupas quirúrgicas y no habría posición para el frontoluz, como le digo. Después de un paciente que ha sido manejado en sala de operaciones y si ha generado aerosoles, se recomienda que se debe esperar unos 30 minutos para que este aire se disipe y recién se ingrese el resto del personal. La cantidad de personas debe ser el mínimo en sala de operaciones, el mínimo que asegure que la cirugía se complete de manera segura y eficiente. El personal que comienza la cirugía no puede estar entrando y saliendo de sala de operaciones, solo tiene que salir si es muy necesario. ¿Por qué? Porque hay que preservar los equipos de protección personal. Los equipos electroquirúrgicos que producen humo hay que minimizarlos o de lo contrario, utilizar aspiradores del cual. Las cirugías deben realizarse por los cirujanos y asistentes con más experiencia. ¿Para qué? Para que el tiempo de cirugía sea el más corto. Antes de empezar la cirugía, nosotros debemos discutir exactamente qué abordaje y qué técnica quirúrgica se debe realizar, porque así optimizamos tiempo, optimizamos resultados. Recomiendan que cuando utilicemos procedimientos toracoscópicos o videoasistidos, hay que limitarlo a lo mínimo por el riesgo de aerolización cuando hay una lesión pulmonar involuntaria. Limitar todos los estudios de laboratorios, imágenes y procedimientos para así exponer al mínimo al personal médico. Si el paciente comienza a tener síntomas post quirúrgicos, es necesario a veces repetir los estudios de las pruebas rápidas. El uso de la ecografía transesofágica en un paciente intubado y anestesiado, parece, lo digo parece, que no genera aerosoles. Pero a veces hay organizaciones como la Sociedad de Cardiología, etc., que ellos sí dicen que genera aerosoles. Entonces el uso de la ecografía transesofágica en el intraoperatorio se debe balancear si es necesario o no ver riesgo-beneficio. Y si se realiza, el ecocardiografía debe ser el más experimentado, que incluye la inserción, extracción y examen del paciente. Muy bien. ¿Qué se ha visto con los estudios de COVID positivo? Se ha visto que una fracción importante de los pacientes infectados son asintomáticos. Pero estos pacientes asintomáticos que pueden tener el inicio de la enfermedad o estar en la parte, o ser asintomáticos, tienen ARN viral y virus viable que pueden contagiar a otros. Entonces todo paciente, sobre todo en lugares donde hay alta carga de enfermedad de COVID-19, como estamos nosotros en Lima, debe ser estudiado. Si el paciente sale positivo a la prueba, entonces, y el paciente se va a programar a cirugía, se tiene que reunir el equipo, el equipo para considerar riesgos y beneficios. Porque se ha visto que pacientes operados que tienen falsos negativos, pero están portando el virus, se ha visto que la mortalidad en ellos supera los promedios. Si la prueba es negativa, se debe interpretar con precaución. Porque, como dice acá en el punto A, low pre-test probability. Significa que hay muchos test, por más cuidadosos o más, que tengan mayor capacidad de detección, siempre hay un porcentaje de que no detectan al virus. O los virus tienen títulos bajos en la fase asintomática que no son detectados. Y siempre la posibilidad de falsos negativos. Por eso, si nosotros pensamos que el paciente, por sospecha clínica, es portador del COVID-19, repetir la prueba. Una vez hecha esta introducción, este es un estudio de corte que realizaron en forma retrospectiva de 34 pacientes que fueron programados por cirugías diferentes a cirugía cardíaca. Hay mastectomías, resecciones de fracturas, etcétera. Son cirugías electivas que fueron programados, que ellos eran portadores del virus, pero no fue detectado. Se ha visto que estos pacientes tienen una tasa de mortalidad más elevada de lo normal. En este estudio se ve que un 20% muere. La inmunidad serológica ha variado. Hay un trabajo publicado último por la CDC que varía varios conceptos que se ha vertido anteriormente. Pero lo que sí se llega a concluir es que si el paciente ha tenido la enfermedad y ya es detectado por medio de estudios serotoninológicos, tiene menor probabilidad de ser reconozado por el COVID-19. También se ve que si el personal de salud ya adquirió la enfermedad, se podría hacer que este personal de salud se seleccione para atender a los pacientes COVID-19, pero aún no está determinado eso, porque no se ha visto si de verdad los anticuerpos confieren inmunidad a futuras infecciones, si los títulos de anticuerpos determinan el nivel de protección y si la duración de la inmunidad es a largo plazo, aún está en estudio eso, por eso no se puede exponer al personal que ya salió positivo, pensando que están protegidos, porque aún no hay estudios de qué tiempo dura esta protección y a qué niveles de inmunidad de títulos de anticuerpos tienen que llegar. Este es el estudio de la CDC publicado hace pocos días, creo que la semana pasada o esta semana, el cual altera todos los conceptos vertidos sobre la inmunidad celular. Muchos trabajos se han publicado de acuerdo para esta pandemia, este es un trabajo de los cirujanos del grupo quirúrgico, en el cual dice que si el paciente va a emergencia, todos tienen que ser evaluados con test para COVID-19, todos tienen que ser tratados como si fueran positivos y debe solicitarse una tomografía de tórax en las últimas 24 horas. Y lo que les repito, en la sala de operaciones, el mínimo grupo de personas, uso de equipos de protección personal, de acuerdo a la ventilación, como les dije, extracciones de humos, etcétera, etcétera. Y los equipos de protección personal difieren que si el paciente que vamos a operar es de bajo riesgo, como por ejemplo los que son COVID negativo o cirugías rápidas, nosotros podemos usar un equipo de protección personal que solo incluya doble guante, máscaras, máscaras de, puede ser N95 superiores, como la FFP3 o cobertores faciales, cobertores de cara, etcétera. Pero si el paciente es de alto riesgo, el cual es un COVID positivo o la sospecha es muy alta, nosotros tenemos a lo anterior agregar un equipo de protección que incluye como un overol que se coloca el personal antes de entrar a la sala de operaciones, se coloca bajo la ropa quirúrgica, el overol que protege miembros inferiores, miembros superiores, incluso botas, y va como un casco que cubre orejas, frente, sobre eso se colocan los protectores oculares, en nuestro caso lupas, protectores oculares, máscaras faciales, y encima de eso recién viene la ropa quirúrgica. La Sociedad de Cardiología Europea ha publicado unas guías que salió el 21 de abril sobre cómo manejar los pacientes que son portadores de enfermedad cardiovascular durante la pandemia. Primero, en la introducción del trabajo, ponen, primero, el paciente en qué riesgo está, en qué estado de riesgo, si es un caso confirmado, probable, sospechoso, caso negativo, de acuerdo a los estudios realizados, y divide su estrategia en cuatro partes y los pone y los pone por diferentes colores. Pone que los grupos de los selectivos que hay que poner, posponer la cirugía a más de tres meses o tiempo indeterminado hasta el momento, pone de grupo amarillo a los de baja prioridad, aquellos que tienen que operarse en menos de tres meses, pone en grupo naranja a los casos urgentes, los cuales hay que operarlo en el transcurso del día o al día siguiente y los casos de emergencia los cuales no se pueden posponer que tienen que ser realizados al momento. Y lo divide también de acuerdo a la condición clínica. En este caso, por ejemplo, la enfermedad cardíaca isquémica, un caso de emergencia son los infartos de miocardio con elevación del ST, ¿no? Los pacientes que están en shock cardiogénico, etcétera, ¿no? El mismo cuadro clínico lo divide como urgente cuando hay un síndrome coronario agudo con no elevación del ST, cuando hay agina inestable, cuando hay lesión de la arteria principal, etcétera. Y así va dividiéndolo de acuerdo a las características clínicas que vamos viendo. Realmente, las indicaciones quirúrgicas no han cambiado. Las indicaciones quirúrgicas siguen siendo lo mismo. Lo que cambia es la forma de abordar al paciente. En este caso, pone como condición clínica la enfermedad valvular de emergencia. Por ejemplo, disección, disección de disección de la un trauma vascular, disección aórtica, por ejemplo. Como urgente, un TAVI en pacientes con una estenosis aórtica descompensada, etcétera, etcétera. Falla cardíaca para colocar un soporte mecánico como una emergencia. Como urgente, ponen el trasplante cardíaco. Los cuadros de arrimia, la colocación de marcapasos, también es dividido de acuerdo al nivel de prioridad. Otras intervenciones, por ejemplo, un paciente con un taponamiento cardíaco que necesita una pericardia o sentesis, es una situación de emergencia que no puede ser pospuesta al día siguiente o a las horas siguientes. también hace un cuadro de cómo distribuir los pacientes cuando se presenta un síndrome coronario agudo con no elevación del ST, como se ha tratado en charlas anteriores de los cardiólogos. Igual, ¿no? Vamos desglosando de acuerdo a la patología y cómo intervenir al paciente. Hay otro trabajo que me parece un poco más claro en su exposición que se publicó en este journal, el cual ¿cómo planifica la cirugía cardiovascular en la pandemia COVID-19? ¿cómo? Disculpe. Sí, disculpe. ¿Cómo lo clasifica? Pone pacientes candidatos a una cirugía cardiovascular COVID positivo COVID negativo y los evalúa con un nivel de prioridad. Si es COVID negativo y el nivel de prioridad es uno se propone la cirugía lo más que se pueda según las guías europeas cardiológicas dice más de tres meses pero acá lo ponemos a un tiempo indeterminado. Si es nivel de prioridad dos a tres se procede a la cirugía. Si el paciente es sospechoso o confirmado del COVID-19 y el nivel de prioridad es uno igual se pospone la cirugía lo más que se puede pero si el nivel de prioridad es dos tres hay que hacer la discusión el Gertin cuál evalúa al paciente riesgo beneficio del procedimiento a realizar. Si el equipo discute y se llega al acuerdo de proceder a la cirugía se procede según los estándares ya descritos de la protección personal del cirujano y del ambiente quirúrgico. define qué cosa es un nivel de prioridad uno define al cual indica que son las cirugías selectivas las enfermedades coronarias en pacientes estables asintomáticos las enfermedades valvulares en los pacientes que están hemodinámicamente estable los aneurismas que están sin riesgo de ruptura estabilidad hemodinámica etcétera nivel de prioridad dos cuando ya los síndromes coronarios agudos tienen alguna sintomatología alguna alteración de la estabilidad hemodinámica la anatomía coronaria es muy es demasiado crítica etcétera la enfermedad valvular cuando hay recogitación valvular aórtica cuando hay recogitación mitral agudas cuando hay alteración de las válvulas cuando hay trombosis de ellas etcétera nivel de prioridad tres ya lo pone como emergencia en el caso de la enfermedad coronaria pacientes que tienen una isquemia severa con anatomía desfavorable el cual no puede ser puede ser intervenido por en forma percutánea el paciente continúa en isquemia en arritmias ventriculares inestable etcétera etcétera complicaciones mecánicas del cual en la enfermedad valvular cuando hay endocarditis cuando la estenosis o la insuficiencia está causando falla cardíaca cuando los aneurismas están en riesgo de ruptura cuando el paciente está con signos de dolor es inestable y el nivel de prioridad cuatro es el paciente que se va a someter a una cirugía de salvataje cuando ya no hay manejo médico el cual lo único que podemos hacer es llevarlo a cirugía entonces hace una descripción del nivel de protección que tiene que someterse el personal médico no solo el cirujano sino el anestesiólogo perfusionista instrumentadoras circulantes en sal operaciones como le describí en el cuadro anterior hay un nivel de protección menor y un nivel de protección mayor para sal operaciones de acuerdo a la infección del paciente pero todos tienen que tener protección de vía aérea usando mascarillas todos tienen que tener protección de la vía ocular usando lentes máscaras y la absorción del humo evitar los procedimientos que generan aerosoles el ELSO también ha dado una guía no sé si ha sido discutida en estas reuniones que cuando utilizar el ELMO en los pacientes COVID-19 hace un algoritmo sobre todo del nivel del FIO2 menor de 150 mayor a 150 lo va desglosando de acuerdo a los parámetros respiratorios y hemodinámicos de acuerdo a lo trabajado ya con el paciente y finalmente recomiendan el ELMO después de haber seguido las pautas que ya ellos describen en su algoritmo como les digo a nivel mundial todas las cirugías electivas se han suspendido por tiempo indeterminado tanto en Norteamérica en Europa y también en nuestro país ahora este es otro trabajo publicado el 6 de abril me parece importante la cirugía de los cardíacas de adultos durante la pandemia ¿por qué se tiene que cancelar o posponer las cirugías cardíacas? esto se basa en tres principios uno en protección al paciente cardíaco dos protección a la institución y la sociedad y tres protección al equipo de atención médica tenemos que proteger al paciente cardíaco porque puede infectarse puede adquirir la enfermedad en un medio hospitalario porque él va a estar rodeado de otros pacientes y de personal que puede contagiarlo entonces no sabemos cómo esto va a influir en su evolución posterior hemos visto con ese trabajo de corte retrospectivo que la mortalidad en estos pacientes que en un momento son negativos y ya llevan la enfermedad está incrementada hay que proteger a la institución y a la sociedad en general porque cuando disminuimos el número de cirugías cardíacas nosotros preservamos recursos importantes camas de UCI ventiladores circuitos de ECMO productos farmacépticos equipos de protección personal etcétera que se utilizarán para este número creciente de pacientes que están sufriendo la enfermedad los equipos de proteger al equipo de atención médica porque la cirugía cardíaca son de poco número de personas que intervienen los cirujanos cardíacos los anestesiólogos entonces estas personas no pueden ser expuestos a infectarse porque a posteriori lo vamos a necesitar siempre hay un riesgo del que el paciente se posterga su enfermedad a que se contagie o se enferme por una infección nosocomial por COVID-19 y hay que valorar riesgo de beneficio por eso la cirugía selectiva se pospone también se ha visto que productos sanguíneos son escasas porque hay menos tasa de donación la cirugía cardíaca consume recursos que son valiosos para el tratamiento de otros pacientes también nosotros tenemos que prevenir la infección del equipo médico entonces estamos en un momento en que los recursos de atención médica en nuestro país son insuficientes y esos pocos recursos que tenemos es prioritario para maximizar el número de vidas que se pueden salvar pero si retrasamos esta cirugía estos recursos ahorrados pueden servir para salvar vidas de otras personas entonces no sabemos qué tiempo vamos a reducir nuestra capacidad quirúrgica porque la evolución de la enfermedad aún es desconocida y no sabemos qué ocurrirá a cada día siguiente entonces qué hacer con estos pacientes en los cuales sus procedimientos quirúrgicos se están retrasando nosotros debemos hacer formar crear un mecanismo de seguimiento de estos pacientes en los cuales sus cirugías se han pospuesto nosotros tenemos que tener comunicación regular con ellos por medio de videoconferencias teleconferencias etcétera que se sugiere que sean intervalos de una a dos semanas para controlar la progresión de esta sintomatología y ver cuándo este paciente se descompensa y cuándo tiene que ser priorizada su atención quirúrgica es por eso que nuestro servicio es posible que ya instauremos una forma de comunicarnos con estos pacientes que están en una espera quirúrgica indeterminada hay que priorizar la atención en esta forma y nosotros hay que ver el caso individualmente ver cómo vamos a hacer con cada uno de ellos nosotros hay que limitar todo tipo de pruebas para que evitemos contagios del paciente y del personal este es un trabajo que se presentó en el journal de cardiología de Canadá publicado el 24 de abril entonces dice cómo vamos a comenzar a realizar las cirugías cardíacas cómo vamos a liberar cómo vamos a incrementar esto como siempre pone los principios minimizar programas de propagación de la enfermedad garantizar la seguridad del paciente y proteger al personal médico esa es la base de toda esta pandemia tenemos que limitar el número de personas contaminadas limitar la propagación de la enfermedad también hay que gestionar y priorizar aquellos pacientes en espera de la de la cirugía cardíaca y vamos a ver cómo se va incrementar la la prestación médica que tiene que ser de manera gradual fase 1 de este incremento de cirugías dice que en la primera fase tenemos que solo incrementar de un 0 a 25% enfocar siempre a los pacientes que están en emergencia y urgencia y seleccionar aquellos pacientes que requieran poca estancia de UCI evitar a los pacientes frágiles evitar a los pacientes ancianos acá hay índices de fragilidad los cuales nos sugieren evitarlos evitar aquellos pacientes que tienen otros riesgos que son vulnerables como falla cardíaca fracciones y erecciones bajas estados de falla cardíaca avanzadas evitar procedimientos complejos como son las reoperaciones priorizar cirugías de una sola de un solo acto por ejemplo solo coronaria solo valvulares enfatizar por ejemplo en los pacientes que tienen estenosis aórtica enfermedad vascular coronaria etc en la fase 2 tenemos que incrementar nuestra capacidad de resolución entre un 25 a un 50% siempre manteniendo a los pacientes en los servicios de emergencia y urgencia y vamos a comenzar y expandir nuestro trabajo a mayor cantidad de pacientes selectivos y siempre siempre viendo la capacidad de UCI de nuestra institución y siempre priorizar a los que son estenosis aórtico severos enfermedad coronaria de la arteria principal sobre todo proximales a la descendente anterior ya podemos comenzar a operar pacientes con fracciones de inyección deprimidas operar a los pacientes con aneurismas de aorta aquellos que ya están en crecimiento rápido que están comenzando a iniciar síntomas operar pacientes con tumores cardíacos que tienen riesgo de molismo obstrucción y en la fase 3 que ya vamos a comenzar a trabajar entre un 50 a 100% o sea ya trabajar en su integridad el hospital siempre pues manteniendo el servicio de urgencia emergencia y priorizar a los pacientes que tienen mayor sintomatología vamos a ya comenzar a operar los pacientes con insuficiencias mitrales severas asintomáticas aquellos aneurismas asintomáticos que comienzan que no tienen crecimiento etc o sea ya restituir a nuestro trabajo anterior las reoperaciones etc bueno en todas las fases como le repito pues es evitar el contagio preservar la salud del personal médico y disminuir el incremento de la enfermedad este cuadro les traigo no voy a presentar el trabajo que ellos realizaron cuando en unos años antes estuve en San Donato en Italia por haciendo revisando patología cardíaca los asistentes que realizan este trabajo eran los asistentes jóvenes del hospital ahora están publicando trabajos o mejor un día me gustaría regresar a San Donato gracias es la exposición que quería darles no sé si tengan dudas preguntas algún comentario en especial muy bien Víctor muchas gracias por la exposición nos ha presentado pues un excelente resumen de diferentes fuentes de cómo se ve cómo se está viendo el tema de la cirugía cardíaca en pacientes en la era COVID podríamos llamarlo y si te das cuenta en la presentación quedan claros algunos conceptos que yo quiero puntualizar antes de pasar a la ronda de preguntas lo primero estamos viendo que estamos ante una enfermedad nueva que nos agarra totalmente desprevenidos están apareciendo protocolos están apareciendo formas de manejo en diferentes partes del mundo diferentes enfoques en otras partes están hablando ya relacionado a la última parte de la exposición en qué se debe priorizar y qué se debe postergar no sabemos nosotros todavía muchas cosas importantísimas por ejemplo qué gravedad incrementa el riesgo quirúrgico a pacientes con COVID de manera individual o sea me refiero a que cuánto el Euroscore con lo que nosotros trabajamos se ve incrementado ante un paciente con COVID en una situación de emergencia o en una cirugía efectiva etcétera no sabemos hay muchas cosas que todavía no se conocen y agregado a esto como un factor creo yo agregado pero de forma negativa el tema de las pruebas porque uno piensa de una manera simple caray si hay personal que ya contrajo la enfermedad o que ya tuvo contacto con el virus y ya formó anticuerpos a ese personal se le podría empezar a programar para poder hacer las actividades quirúrgicas me refiero tanto a médicos enfermeras necesitar el personal que apoya pero no es así no sabemos todavía qué grado de protección nos da hay muchas cosas que no se saben y lo que hoy se presenta las verdades de hoy día podrían ser no ser verdades de mañana es una frase que está circulando bastante en torno a esto del COVID verdades de hoy no son verdades en el mañana y esto es porque estamos ante una enfermedad nueva lo que a mí me queda claro es lo siguiente y yo quisiera puntualizarlo lo primero lo primero lo primero que uno debe hacer es tratar a todos los pacientes como si fueran pacientes que estuvieran infectados ese es el enfoque que se deberá segundo el segundo concepto es operar si se tienen todas las condiciones para poderlo hacer no se puede de ninguna manera arriesgar al personal médico al personal de apoyo al personal de enfermería al personal de salud que es un personal valioso eso yo creo que es fundamental por lo tanto la exigencia de una de que si se tiene que indicar una cirugía de emergencia o una cirugía cualquiera que sea la indicación en pacientes sospechosos de COVID hay que buscar que haya las condiciones para poderlas hacer eso yo creo que es fundamental a mí me parece que la exposición es bastante extensa y clara porque nos has dado todo lo que se viene haciendo en diferentes partes del mundo repito yo creo que vamos a ir viendo algunos ajustes y cambios en cuanto a las conductas y veremos veremos que más nos trae acá yo quiero dejar abierto ahora en esta parte de la reunión para ver las preguntas las disposiciones o algunos comentarios debajo